Nosotros en el club no tenemos nada oficial, ¿verdad? Entendemos que Magnélia Hugues es jugador de Libertad y tiene contrato con ustedes todavía por todo este año, ¿no? Sí, así mismo, hasta fin de año. Podría existir, pero nosotros oficialmente no tenemos todavía ninguna comunicación, la verdad. Él está dentro del plantel y está entrenando normalmente. Estuvo en la práctica de ayer, estuvo en la práctica de hoy, pero las posibilidades sí están abiertas a que si de repente hay algún interés de algún equipo y, bueno, se acuerdan los números, no sería muy conveniente en Libertad lograr para hacer una transferencia. Nosotros estamos abiertos a escuchar cualquier tipo de negociación y si la negociación es conveniente para el club y también para el jugador, no habría ningún mayor inconveniente cederlo. Y él jugó poco realmente. Había llegado el año pasado sin haber hecho pretemporada y sin haber hecho mucho fútbol, entonces demoró un poquito para entrar en ritmo. Y en el segundo semestre del año pasado sí jugó en varios partidos y fue un jugador importante dentro de la estructura del equipo.